Son 60 dólares cada una. No creo que tengas problema, mi buen Daniel San Juan. Las mancuernas, les voy a dar ahorita la fracción arancelaria de los artículos de deporte. Los artículos de deporte van en la sección 20, en capítulo 95, y van en la partida 9506, artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo y demás deporte. 9506, no es esquí, no es esquí, no es esquí, no es esquí, es acuático. Nos vamos a la siguiente, no es esquí, no son palos de gol, no son palos de gol, artículo para tenis de mesa, raquetas, raquetas, balones, 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 patines, artículo y material para cultura física, gimnasia y atletismo, jabalinas, partes, piezas y los demás. Puede entrar aquí en las demás y requiere su norma 050, etiquetado y está exenta. Si no te lo mandan aquí y te lo mandan a las demás de las demás, espenilleras no son, artículos partidos de arco no son, redes para deporte no son, caretas no son, trampolín no son, piscina no son, te lo mandan a las demás, estaría exento también, norma 050, etiquetado. Ahí están las dos posibles fracciones, mi buen Dani San Juan, que te lo pueden mandar, y no pagan impuesto a la importación, pagan IVA y requieren nada más etiquetado, norma 050. En tu caso, si son dos mancuernas y valen 60 veces cada una, son 120 dólares, yo creo que no vas a tener ningún problema porque es una compra personal, o sea, son dos mancuernas. La paquetería te las va a entregar sin pedirte para dónde importadores. Ahí nomás tengo un conflicto. Creo que ya sé de cuáles son, están muy bonitas, muy chingonas, la verdad. Si a alguien de la paquetería le gustan, como a mí, yo no las he visto, ya me gustaron, porque sé de cuáles son, o creo, creo saber de cuáles son. Si a alguien de la paquetería le gusta, como ya rebasa más de los 50 dólares, son 120 dólares entre las dos más el envío, te puede salir un mamón de la paquetería que te dice, requiero padrón de importadores, y tú dices, no, es que no ocupo, porque Salvador dijo que no. Salvador no es autoridad y no es nadie, ¿eh? Aquí son consejos nada más. Mi consejo sería que actives tu padrón de importadores, para si algún mamón de la paquetería te exige el padrón, no pierdas tu paquete. Porque luego, no es un secreto que a la gente le gustan luego tus productos y se los chinga, la verdad. Con todo respeto para las paqueterías, ¿va? Aunque nos cuente alguien de aquí de paqueterías y está viendo videos, que ellos nos compartan sus historias, para que digan que no, que no miento. Si hay, como todo en la vida, hay gente buena y gente mala en las paqueterías, ¿va? Entonces yo creo que no voy a tener ningún problema. Mi buen Daniel San Juan. Y si tienes algún problema, pues reenterás a una comercializadora nada más, para que te haga el trámite. Nunca se vayan, cuando la paquetería te mande con el agente de banal externo, nunca se vayan con el agente de banal externo. El agente de banal externo es mucho más caro. No recomiendo que se vayan. Si la paquetería te va a costar 5 mil pesos importar ese paquete, con un agente de banal te va a salir entre 15 y 20 mil pesos. Es mucho más caro. Entonces nunca se vayan. Mejor hablen con, mándenme un correo, o hablen con alguna comercializadora que le rente el padrón de importadores, porque va a ser más barato sacarlo con la paquetería con su padrón, o con una comercializadora que con un agente de banal. Si lo mandan con un agente de banal, vas a rentar a una comercializadora y pagar al agente de banal. Aquí nada más le vas a pagar a la comercializadora de la paquetería, pero la paquetería cobra más barato que el agente de banal. ¿Sale? Para que tengan cuidado.